Buenos días, hoy día es la mañana del domingo 31 de enero de 2016, acá estoy en la avenida en la avenida argentina, acá en el centro de cercado de lima, me estoy yendo a mi casa, quería mostrarles la novedad esa de que le he hecho a mi bicicleta, ya se había agujereado acá en el asiento, entonces me vengo de conseguir este novedoso asiento, es un asiento grande, está bonito, es un asiento grande para estar más cómodo, y además, además he conseguido este neumático, esta llanta, que está nueva porque la vez pasada le parché un pinchazo y me olvidé de cerrarle acá, quedó un aire de la llanta y se raspo ahí en el freno y se reventaron los hilos, ya no sirve, aparte le he puesto estos cachitos acá, uno y dos, como pueden ver, como pueden ver, para apoyarme y poner las manos cuando trepo, cuando esa subida de la trepada es más fácil, más ergonómico, más llevadera la trepada, más fácil y más rápido, menos cansancio, menos dificultoso, entonces ahora pueden ver mi bicicleta Goldus, está mona, está muy bonita, y le conseguí, le pedí a la que vendía asiento, le dije, señorita, deme un asiento grande, para potos grandes, para potos sucios y para potos ricos, jajajaja, es una broma, entonces, así me quiero burlar de los detractores que andan haciendo comentarios negativos, no entiendo, entonces quiero, quería mostrarles mi bicicleta, está mona, y ahora, sigo mi camino, con rumbo, hacia donde ustedes pueden ver, gracias, hasta luego.